Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio 360, que ustedes saben, pues lo conduce nuestro hermano y colega Boris Castellano. Hoy se encuentra cumpliendo con algunos compromisos profesionales, pero bueno, aquí estamos, como siempre, agradecidos con usted que nos permite entrar en sus hogares a través de la señal de venezolana de televisión, porque es un día muy noticioso, además de que este día primero de noviembre inicia la Navidad, tal como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros, y bueno, en Venezuela estamos ya preparados para iniciar esta temporada de alegría, esta temporada de unión, esta temporada, por supuesto, que además implica la paz, y para aquella paz también debe haber justicia y debe haber seguridad, por eso el día de hoy queremos tocar este tema, o varios temas relacionados con el ámbito de la seguridad, con el ámbito de la garantía para el pueblo venezolano del funcionamiento de los servicios públicos, la tranquilidad y el desarrollo habitual y cotidiano con alegría, y de la tranquilidad, pues la felicidad de toda la familia, para eso, ¿quién mejor que el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz? Además, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Luis Reverol Torres, nos acompaña esta tarde acá en 360, en el Estudio 4 de Venezolana de Televisión. Ministro, bienvenido a su casa, Venezolana de Televisión, ¿cómo estás? Gracias, José Manuel, un saludo para ti, para todo el pueblo de Venezuela, para todos los trabajadores de Venezolana de Televisión, y bueno, agradecer de antemano por invitarnos a este espacio importante, este programa 360. Gracias, ministro. Bueno, hay diversos temas que queremos tocar el día de hoy con el ministro Néstor Reverol, obviamente relacionado con el ámbito que comprende la cartera que usted dirige, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, pero específicamente queremos iniciar tocando un tema que más temprano el ministro Néstor Reverol estaba explicando a la opinión pública nacional e internacional, obviamente con el debido respeto de los familiares de la víctima, que en este caso estaremos haciendo referencia, pero es un caso que estuvo siendo manipulado, de alguna manera quiso politizarse, y queremos precisamente profundizar y explicar, quizás para quienes no siguieron la declaración que usted hizo más temprano, podamos comprender cuáles son los detalles de este crimen contra el concejal Edmundo Rada, que el día de hoy, pues gracias a la despliegue de los cuerpos de seguridad, las investigaciones, se ha esclarecido y se ha explicado a la opinión pública nacional e internacional, ministro. Sí, gracias, don San Manuel. Bueno, sí, una vez que nos enteramos del lamentable hecho del exconsejal Edmundo Rada, en el lugar donde se localizó su cuerpo, en el lugar de liberación, inmediatamente pues el 6CPC se designó un equipo multidisciplinario, dirigido por el propio director de homicidio del 6CPC, el comisario Noel Ruiz, que de antemano pues quiero hacer un reconocimiento público a todos los funcionarios del 6CPC por su experiencia, su reconocimiento y su destreza, y su profesionalismo en la investigación. Bueno, a partir de ese momento se nombró un equipo multidisciplinario para hacer todas las investigaciones de rigor, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con el análisis del sitio del suceso, en el lugar de la liberación, y haciendo todos los recorridos necesarios para obtener todas las evidencias de interés criminalístico. Cerca del sector donde fue liberado el fallecido, se localizaron unas cámaras de seguridad, y esas cámaras de seguridad nos permitió visualizar exactamente a las 2 y 45, de acuerdo a la experticia que se realizaron, se determinó que fue más o menos la hora donde fue dejado el fallecido en ese lugar, y conseguimos pues dos vehículos que transitaron en ese lugar, y que el video pues no refleja, aunque era en la madrugada, nos refleja pues el lugar donde depositaron el cuerpo y se devolvieron, y se evidencia al trasluz que era una moto de alta cilindrada. La investigación continúa, hicimos todas las revisiones del fallecido, sobre todo sus cuentas bancarias, y nos percatamos también un detalle importante, que ese día, 16 de octubre, en horas de la mañana, había realizado una compra en un supermercado de la Urbina, en Caracas, de un alimento para mascotas, para semoviente canino. Y se visualiza en las cámaras, como lo dije esta mañana en los videos, que se ve cuando paga el alimento para mascotas, y sale en su moto, con destino nuevamente apetado. Por supuesto, otra fase importante de la investigación científica y penal, es que se hace un estudio del área jurisdiccional de la zona donde ocurrieron los hechos, y las zonas aledañas. Sobre todo si se ha cometido ese día algún delito. Y efectivamente se percataron los funcionarios que ese día se había cometido un robo de un vehículo. Y que la persona a quien le robaron el vehículo, que posteriormente lo recuperó a las dos horas, por eso no descarta de que ese vehículo haya sido utilizado para el hecho. Sin embargo, la persona a quien le robaron el vehículo, describe que fue una moto de alta cilindrada. Y también informa y manifiesta que le robaron un celular. El equipo de celular aparece un número telefónico, donde nuestros investigadores hacen un análisis telefónico, ven todas las relaciones de llamadas, entrantes y salientes, que pudieran relacionarse con el fallecido, sus familiares, amigos, cercanos, y en la relación de llamada aparece una persona que se llama Tibisay Vilera Pérez, de 34 años de edad, pero es una muchacha que era expareja del fallecido. Y nosotros pues la llamamos a hacer una entrevista policial y la muchacha confesó que en su residencia se había cometido el crimen del desconsejal El Mundo Rado. Siguiendo con las investigaciones, El Mundo Rado había comprado ese alimento para mascotas, para una mascota de Tibisay. Y en ese momento, 16 de octubre de la mañana, fue a llevar a su residencia y en la residencia donde no estaba Tibisay se consiguió a este ciudadano, Anderson Miguel Dávila Machado, de 24 años, que actualmente es pareja de Tibisay Vilera Pérez. Discutieron, se agredieron físicamente, y este ciudadano que tiene antecedentes por secuestro tenía un arma de fuego y le propinó un disparo en la cabeza. Esto se comprueba, eso fue en el barrio Unión, la calle Bambú, ahí mismo en el municipio Sucre del estado de Miranda, se comprueba toda la experticia de Luminol que se hace para estos casos y dieron positivo en la residencia de Tibisay. El cadáver tuvo ahí más de 15 horas buscando la manera de sacarlo y este ciudadano se buscó a otra persona, integrante también de la banda, que se llama Anderson Xavier Sedeño García, de 21 años. En el video que se mostró en la mañana aparece una moto con un motorizado y un parrillero donde iban los dos Anderson. y también dos colaboradores más en el homicidio, que es Neryo José, o también Andy Vázquez, de 27 años, quien buscó un familiar para que le prestara el vehículo, que nos llamó la atención en el video que tiene un stop del lado izquierdo dañado y buscó un familiar para que le prestara el vehículo y allí fue que sacaron el cuerpo del exconsejal Edmundo Rada, igualmente Keigler Alberto Duarte, de 24 años, quien era acompañante del vehículo. Ministro, como decíamos al inicio del programa, es un caso que se pretendió politizar, que se manipuló de alguna manera a través de algunos voceros de la derecha y también a través de algunos medios de comunicación. A esta altura, ¿cómo se define el caso en cuanto al móvil del hecho y cuál es el estatus de las personas que participaron allí en ese delito? Bueno, estas personas están siendo ampliamente solicitadas en el país y a través de Interpol, con orden de captura, y nos llama la atención que personas como integrantes de la parapolítica, como Juan Guaidó, a priori establezca que el responsable de este asesinato es el gobierno y que es un asesinato de tipo político. Nosotros, responsablemente, el gobierno que dirige el presidente Nicolás Maduro, hemos hecho una investigación desde el punto de vista científico y penal con todos los elementos que sean necesarios y los mejores investigadores para hablar con elementos de convicción que nos permita esclarecer este repudiable crimen y no utilizar estos elementos valiéndose del dolor de las familias de la víctima como arma política para juzgar al gobierno y convertirlo en un mecanismo de confusión ante la opinión pública dentro de la sistemática amenaza que hay con respecto a nuestro país de todo lo que tiene que ver con la guerra psicológica, la guerra mediática y este entramado sistemático de guerras no convencionales. Así que definitivamente descartado el móvil por razones políticas obviamente, ¿no? Completamente descartado. Bueno, un móvil por razones pasionales. Y de las personas ¿hay alguna ya detenida solamente? Tenemos la señora Tibisay Vilera detenida que dio una información importante, tenemos otro testigo que también dio información importante con respecto a quién pertenecía el vehículo, quién fue la persona que participó como cooperador y bueno, estas tres personas que están siendo requeridas y están siendo actualmente buscadas por todas las autoridades del país, todos los organismos de seguridad del Estado del país para hacer justicia. Ministro, ¿solamente participó el CICPC en estas investigaciones? Solamente el CICPC, un equipo multidisciplinario del CICPC de homicidios pero también de criminalística, todos los expertos que fueron necesarios para los análisis telefónicos, análisis de video y como fuimos hilando paso a paso desde el 17 de octubre que ocurrieron los hechos hasta dar pues con los responsables. Hay otros temas que queremos también tratar con el ministro Néstor Luis Reverol, él hacía referencia pues como ya es bien sabido y se ha conocido en la opinión pública que el diputado de la derecha Juan Guaidó fue quien promovió esta especie o esta versión en cuanto a que se trataría de un tema político. Hay otros temas vinculados también al diputado Guaidó, quisiéramos también analizar en cuanto a la información que ha dado el ministro de Comunicación e Información, vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo Jorge Rodríguez en cuanto al avance de las investigaciones el avance en cuanto a detenciones de personajes vinculados a grupos paramilitares específicamente a este grupo de los rastrojos y la vinculación que ya también ha sido evidente y es bien conocida con estos voceros de la derecha venezolana. Ministro, este tipo de investigaciones estos avances como marcha digamos los cuerpos de seguridad en ese sentido. Bueno, desde la última vez que informamos al país de las investigaciones que se estaban haciendo de la vinculación de Juan Guaidó con esta banda narco paramilitar Los Rastrojos una de las bandas más peligrosas de la República de Colombia y que le facilitó el paso hacia Colombia el pasado mes de febrero y bueno los organismos de inteligencia los organismos de inteligencia han detenido a Argenis Baca alias Vaquita que es uno de los integrantes de esta banda de narco paramilitar Los Rastrojos que también pues acompañó a Guaidó hasta Colombia y se los entregó a las autoridades colombianas. Tenemos allí el apoyo con la información de alias Vaquita Y fue uno de los que se tomó fotografía con Juan Guaidó y ese que la vestimenta que usa Guaidó allí en la fotografía es la misma vestimenta cuando entra a Colombia y también los otros integrantes de esa banda narco paramilitar que en Colombia pues comete sicariato secuestro y sobre todo pues se dedican al tráfico ilícito de drogas al contrabando de combustible desde la frontera de Venezuela con Colombia en su mayoría para el procesamiento de coloidrato de cocaína No debemos olvidar que Colombia concentra el 70% de la producción mundial de cocaína y por supuesto necesita insumos básicos y precursores para el procesamiento de coloidrato de cocaína Ministro es importante porque también además de la señal televisiva de BTV también nos siguen a través de algunas frecuencias radiofónicas que quisiéramos para las personas que están siguiendo el programa a través de la radio comentar esa información que está en la lámina que apoya la exposición que usted hace allí en la fotografía que contiene esta lámina está el diputado Juan Guaidó acompañado de Argenis Baca alias Vaquita quien actualmente se encarga de las finanzas del grupo paramilitar Los Rastrojos es decir es como el encargado de la logística de este grupo paramilitar y bueno ese es indicado de delitos como homicidio secuestro extorsión narcotráfico y asociación para delinquir es la el prontuario que tiene la persona con la cual aparece fotografiado el diputado de derecha Juan Guaidó para quienes nos siguen a través de las señales de radio y bueno la explicación que daba o que da en este momento el ministro del poder popular para las relaciones interiores es importante que este ciudadano Argenis Baca alias Vaquita está siendo sometido a interrogatorio los organismos de inteligencia andan siendo actualmente allanamientos en todo territorio nacional y bueno no se descartan otras detenciones el tema fronterizo en este caso también es sumamente importante ministro en cuanto a las despliegues de seguridad para combatir estos grupos paramilitares que desde Colombia pretenden incursionar en nuestro territorio como avanza también en los despliegues de seguridad en ese sentido para garantizar la paz en la zona fronteriza bueno ha sido muy importante y fundamental la actuación de nuestra fuerza armada nacional bolivariana en los despliegues en las operaciones que ha hecho en la frontera sobre todo en los 2.219 kilómetros que tenemos de frontera con Colombia esencialmente inclusive pues gracias a los patrullajes intensos y a las labores y a las diferentes operaciones que hace la fuerza armada nacional bolivariana en nuestra frontera con Colombia se han mantenido a raya la extensión de cultivos ilícitos de coca desde Colombia hacia Venezuela nosotros estamos considerados un país libre de cultivos ilícitos y eso para nosotros es fundamental e importante al lado del mayor productor de cocaína del mundo tenemos otra lámina señor ministro con el dato de John Jairo Durán Contreras alias el menor quien se desempeñaba como número 2 de los rastrojos actualmente se encuentra detenido los delitos que ha cometido alias el menor son los siguientes homicidio secuestro extorsión narcotráfico y asociación para delinquir para quienes nos siguen también a través de las señales radiofónicas hay una lámina donde aparece el diputado Juan Guaidó en una fotografía con John Jairo Durán Contreras alias el menor también perteneciente a este grupo criminal de los rastrojos y que está vinculado pues a a estos hechos que recientemente ha estado investigando los cuerpos de seguridad en Venezuela nos decía el señor ministro Néstor Reverol pues sobre el reforzamiento de las zonas fronterizas en materia de seguridad evidentemente también el tema de los servicios públicos el tema del sabotaje está estrechamente vinculado así como el tema del contrabando de extracción en este caso quisiéramos también compartir antes de pasar a otro tema ministro esta otra lámina que contiene los datos de Alberto Lobo Quintero alias el brother segundo al mando de los rastrojos portando arma de fuego visible en la fotografía donde aparece acompañado por el diputado Guaidó 23 de febrero aparece la fotografía de la llegada del diputado Guaidó a Colombia para asistir al concierto que realizaron allí factores de oposición y lo que usted comentaba la ropa que tiene el diputado en la fotografía de la llegada al sitio del concierto es la misma vestimenta que porta para las fotografías donde aparece con estos paramilitares también es bueno recordar que nosotros capturamos a Diego Rastrojo que es el fundador de la organización narcoparamilitar de los rastrojos en Barina estaba solicitado por narcotráfico lo entregamos a Colombia y fue extradictado a Estados Unidos que es el famoso Diego Rastrojo fue capturado por las autoridades venezolanas cuando yo estaba al frente de la Oficina Nacional Antidroga y el primero actualmente de los rastrojos lo capturamos también este año en Valencia alias NECO que de acuerdo a las investigaciones que hicieron nuestros organismos de inteligencia y seguridad guardaba relación con Marrero uno de los cercanos colaboradores uno de los colaboradores directos de Juan Guaidó correcto son varios frentes que toca afrontar desde el punto de vista de la seguridad sobre todo desde el punto de vista del ministerio que usted dirige y de la vicepresidencia que le ha designado el presidente Nicolás Maduro en cuanto al tema de las obras públicas pero sobre todo el tema de los servicios en un escenario de guerra no convencional quizás el tema de los servicios públicos se convierte en un objetivo prácticamente militar por el tema del sabotaje también se refería el día de hoy el fiscal general de la república Daric William Saab al tema de la sustracción de material estratégico que evidentemente afecta el sistema eléctrico afecta los sistemas de transporte los sistemas de bombeo de agua potable desde la vicepresidencia de obras públicas y servicios ministro como ha sido esa labor que le ha tocado abordar en ese sentido bueno fíjense el artículo 326 de nuestra constitución establece un principio de corresponsabilidad entre el estado y la sociedad civil de la seguridad de la nación y ese mismo artículo establece ámbitos de corresponsabilidad el ámbito político económico social cultural geográfico ambiental y militar y por supuesto nosotros hemos entendido partiendo como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro de las nuevas amenazas que se ciñen con la república hemos establecido que hay amenazas políticas hay amenazas económicas en medio de una guerra económica hay amenazas sociales culturales geográficas ambientales y militar por ejemplo en el tema de las amenazas sociales que alteran el orden interno y la paz están los servicios públicos y por eso como vicepresidente de obras públicas y servicios hemos entendido que debemos atender con un sistema de alerta temprana todos los servicios públicos porque eso constituye una amenaza al orden interno y a la paz así como la amenaza ambiental por ejemplo las ondas tropicales que estamos atravesando en esta temporada lluviosa y que forman parte de una amenaza ambiental que tenemos que atender para evitar hechos que lamentar y hemos ido monitoreando a través de un observatorio venezolano de servicios públicos que hemos creado y monitoreando con un sistema de alerta temprana como se comportan los servicios públicos transporte agua electricidad gas doméstico salud alimentación para tener un sistema de alerta temprana que nos permita darle información a quien tiene la respuesta para solucionar el problema para contextualizar lo que usted está explicando ministro quisiéramos recordar a la audiencia que más temprano el fiscal general de la república Tarek William Saab se refirió a importantes golpes que se han dado contra las mafias que sustraen se roban el material estratégico en perjuicio de la población por los problemas que ocasionan en el funcionamiento normal de estos servicios públicos que son servicios básicos servicios fundamentales para el pueblo como el agua potable la electricidad recordemos lo que dijo el titular del ministerio público ya venimos veamos entonces el caso de hurto en Corpolet Carabobo apenas ahora el 22 de octubre fue descubierto en un galpón ubicado en Huacara perteneciente a la empresa de instalaciones eléctricas Jairo Chirinos un carrete de cable lineal de cobre de mil metros con un peso de 6 toneladas 6 toneladas 6 mil kilos el cual habría sido sustraído de Corpolet por el ciudadano Albeiro José Alzate Alzate gerente de distribución de la subestación Castillo de Corpolet Carabobo bien ahí escuchábamos las palabras del fiscal general de la república Tarek William Saab donde explicaba como han sido estos procedimientos e incluso la vinculación lamentable muy lamentable y triste de algunos funcionarios que quizás ocupan inclusive cargos gerenciales en estas empresas tan importantes para el desarrollo y el desenvolvimiento normal de los servicios públicos pero que se han visto involucrados en la facilitación de estos actos delictivos que no se puede decir el ministro Rebeiro de la receta Sí, nosotros hemos desarrollado un plan nacional contra el robo hurto vandalismo y sabotaje de las diferentes instalaciones estratégicas y que cometen pues con el material estratégico y hemos dado resultados muy importantes tenemos desplegado pues un sistema a través de niveles de actuación y también de niveles de distribución de responsabilidad hemos establecido en cuatro niveles un nivel donde las instalaciones tienen una mayor importancia estratégica si las hemos destinado a la fuerza armada nacional bolivariana otro nivel que lo tienen la policía nacional bolivariana y las policías estadales otro nivel que lo tiene una empresa de vigilancia privada que hemos creado en el ministerio con más de 5 mil hombres y mujeres exfuncionarios policiales con una expertisa importante en materia de seguridad e inteligencia y el cuarto nivel que es uno de los más importantes es el poder popular es como integrar al poder popular en la vigilancia de algún servicio de servicios públicos que puede informar en tiempo real algún comportamiento irregular es decir que si nosotros tenemos una tanquilla frente a nuestras casas nosotros podemos contactar a esa persona para que nos vigile esa tanquilla y nos informe en tiempo real en un número telefónico o el 911 para tener un sistema de patrullas de alerta temprana y evitar el robo el hurto el vandalismo o el sabotaje de material estratégico ministro el tema de la seguridad se asocia muchas veces con conceptos como el combate como la guerra contra la delincuencia pero también se ha notado sobre todo en su gestión que se ha fortalecido mucho el tema preventivo el tema de la formación como inculcar en los más pequeños los valores desde la escuela para prevenir pues este tipo de desviaciones que lamentablemente afectan a la sociedad el presidente de la república ha creado la gran misión cuadrante de paz una gran misión que partiendo de la doctrina rectora de la gran misión a toda vida Venezuela que creó el presidente de la república Hugo Chávez Fría y que forma parte de nuestra doctrina y de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana pero ante las nuevas amenazas que se ciñen contra la patria el presidente Nicolás Maduro ha creado esta gran misión cuadrante de paz que tiene siete vértices importantes y que el primer vértice es la prevención integral para la paz y la vida correcto es decir como nosotros podemos masificar la prevención integral social en todos los espacios que sean necesarios ¿no? en los ámbitos educativos cultural deportivo recreativo de alimentación y de salud ¿por qué de alimentación y de salud? porque las jornadas de alimentación y de salud que se hagan en el país con esta nueva organización de los CLAP y con la nueva organización del sistema público de salud no hay delito claro y lo hemos incorporado entre jornadas preventivas para masificar la prevención para evitar el ocio la apatía la desinformación fortalecer los factores de protección y minimizar los derriegos así como también el segundo vértice es la lucha contra la corrupción delincuencia organizada y tráfico ilícito de drogas es decir cualquier elemento generador de violencia venga de donde venga y llame como se llame lo vamos a combatir en cualquier parte del territorio nacional ministro te toca ahí dos temas fundamentales el tema de la prevención el tema de la lucha contra las drogas vamos a hacer una pausa pero al regresar queremos profundizar un poco más sobre ese despliegue quizás es uno de los temas que más preocupa a la población a los padres a las madres la inquietud para que poder tener la posibilidad de que nuestros hijos nuestras hijas nuestra descendencia no caiga en este mundo tan dañino como el mundo de las drogas hacemos una pausa pero al regreso conversaremos más con el ministro Néstor Luis Reverón Torres ya venimos Continúa 360 Bien continuamos y saludamos a quienes se incorporan a esta hora a nuestra programación hoy pues cubriendo a nuestro compañero Boris Castellano quien se encuentra cumpliendo con otros compromisos laborales estamos acá en 360 con el ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz Néstor Luis Reverón Torres además vicepresidente sectorial para obras públicas y servicios designado por el presidente Nicolás Maduro para esta importante labor para la defensa de la paz de la tranquilidad de la seguridad del pueblo venezolano nada fácil la tarea pero que se ha cumplido a cabalidad se puede decir pues que el Ministerio de Interior y Justicia está avanzando en ese sentido y usted en cuanto a esos avances usted nos comentaba sobre los vértices de la gran misión cuadrantes de paz habíamos quedado hablando del tema del narcotráfico de la lucha contra el narcotráfico del tema preventivo y la importancia pues de cómo este este nuevo modelo o este diseño distinto de la cultura preventiva en la seguridad ha logrado la disminución de los índices de criminalidad ha evitado el ingreso de factores de narcotráfico y de sustancias estupeficientes en nuestra república Sí Sí José Manuel mira nosotros podemos dar un pequeño balance de cómo ha sido el comportamiento de la lucha contra el narcotráfico en Venezuela tomando como base que nuestra política pública va dirigida a minimizar el tránsito de las drogas ilícitas procedentes de Colombia al lado de un país que concentra el 70% de la producción de carbohidratos de cocaína del mundo y frente al mayor consumidor de cocaína y otras sustancias como son los Estados Unidos nosotros somos los responsables Entonces nuestra política está dirigida a minimizar ese tránsito por tierra mar y aire Colombia según el informe de la ONU incrementó incrementó el 31% en comparación al año anterior la producción de cocaína y los cultivos y los cultivos lo incrementó en 17% por supuesto la política de nosotros ha sido efectiva y ha permitido la incautación de casi 30 toneladas de diferentes drogas aquí hay un un balance bien importante el laboratorio destruido en la frontera con Colombia muy cerca de la frontera con Colombia 26 pistas destruidas 36 operaciones militares con la fuerza armada nacional bolivariana 29 17 aeronaves también entre recuperadas inhabilitadas inmovilizadas e inutilizadas y sinestradas y también la retención de 304 toneladas de sustancias químicas y todo lo que tiene que ver con la incautación de 29 799 kilogramos diferentes drogas con 5387 detenidos en 3556 procedimientos esta es parte de esta gran lucha que nosotros hemos hecho en la revolución y se nos ha reconocido por los organismos internacionales como efectiva las políticas públicas en materia de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas por supuesto que dentro de esta guerra no convencional y dentro de este plan sistemático contra Venezuela declara un estado forajido todos los formatos que siempre prepara el imperio norteamericano entonces quieren hacer ver que Venezuela no no hace una lucha efectiva contra las drogas y fíjate que hay un caso bien importante que muy poca gente lo sabe el gobierno norteamericano todos los años hace un informe de aquellos países que colaboran con las políticas de droga de los Estados Unidos y certifica y desertifica países o sea yo hace una lista y hace una lista que certifica un número importante de países y certifica un número importante de países y desertifica otro número importante de países con Venezuela ocurre un hecho bien importante porque por supuesto no nos certifican pero tampoco nos desertifican si no dicen que no colabora pero eso tiene una razón porque al llegar el informe firmado por el presidente de los Estados Unidos al Congreso el Congreso no puede aprobar recursos a las ONG que se están que están desestabilizando en el país por eso que no nos pueden desertificar y eso fue por la parte de utilizar las políticas antidrogas como una arma política para afectar el gobierno incidir en esta guerra no convencional que todos sabemos pues que tiene varias fases la guerra económica todo lo que tiene que ver pues hemos pasado todos los procesos y fases de la guerra no convencional bueno hasta el manicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro y sin duda el elemento de la seguridad pues como usted bien lo explicaba un tema que está en el centro de esos ataques desde el punto de vista internacional queremos hablando de estos temas de los ataques internacionales queremos compartir el señor ministro Néstor Reverol un comunicado que el gobierno de Venezuela ha hecho y ha hecho una invitación mediante este comunicado a la Unión Europea y demás actores del grupo internacional de contacto como se le denomina mantener canales veraces y confiables que permitan conocer fuentes fidedignas los avances políticos en el país y también les exhorta a apoyar el diálogo nacional a continuación vamos a dar lectura a este comunicado que lo publicó el ministro de relaciones exteriores Jorge Arreaza Montserrat el comunicado dice así la república bolivariana de Venezuela ante la declaración publicada hoy en Bruselas por parte del grupo internacional de contacto totalmente alejada de la realidad venezolana llama la atención a la Unión Europea y demás actores que conforman esta instancia para invitarlos a mantener canales fidedignos de información que les permitan conocer de primera mano los avances políticos en el país destacando los recientes procesos de diálogo que se desarrollan con éxito a través del respeto a la constitución y la concreción de acuerdos políticos con resultados precisos que sin lugar a dudas aportan en la generación de mayores y mejores niveles de convivencia y paz en la sociedad venezolana dos conceptos muy relacionados con los que estamos hablando el gobierno bolivariano exhorta una vez más a la Unión Europea y al grupo internacional de contacto a apoyar el fortalecimiento de los avances del diálogo nacional en Venezuela a partir de posiciones constructivas respetando el derecho internacional la institucionalidad democrática y ante todo la soberanía del pueblo venezolano Caracas primero de noviembre de dos mil diecinueve es el comunicado del gobierno bolivariano que publicó el canciller de la república Jorge Arreaza Monserrat ¿por qué lo compartimos con el ministro Néstor Reverol? porque hay allí tres elementos que también están muy relacionados con el tema de la seguridad que son el tema de la convivencia el tema de la paz evidentemente pero además el tema del diálogo que ha promovido y que ha convocado en innumerables ocasiones el presidente Nicolás Maduro ministro ministro usted que conoce muy bien cómo ha sido el desarrollo de los hechos de violencia que han generado grupos aquí de oposición el tema de las guarimbas como se le conoce ya a estos actos de desestabilización ante los señalamientos externos cómo pudiera usted o qué opinión le merece cómo definiría el tema del desarrollo de la convivencia y la paz actualmente en Venezuela ese es el formato de la desinformación ese es el formato de la guerra no convencional lo que es la guerra psicológica la guerra mediática lo que llaman los sicarios económicos lo que llaman los chacales que van a cometer magnicidios forma parte del plan desestabilizador aunado a la guerra económica por supuesto estos sicarios económicos estudian el comportamiento de la economía de un país para quebrarla buscar la manera de quebrar y asfixiar el sistema financiero económico y crear pues una una explosión social y por supuesto que eso se convierte en amenaza al orden interno y a la paz social y que forman parte pues de nuestro nuestro sistema de alarma de alerta temprana que tenemos en el territorio para evitar pues que algún hecho de esta magnitud ocurra por ejemplo las guarimbas de 2017 se visualizaron imágenes que correspondían a otros países claro y hicieron ver que era en Venezuela para manipular la información y crear una matriz de información negativa sin embargo pues nosotros nos mantuvimos esos 130 días de guarimbas de 2017 con mucho profesionalismo fíjate que nosotros hemos estructurado un sistema de orden público y me atrevo a decir que en el país somos los primeros en toda Latinoamérica y si no en el mundo que tiene un sistema de orden público con equipamiento con capacitación con profesionalismo y con un sistema especial de atender las manifestaciones de orden público de manera especial y damos garantía de eso por ejemplo en en las en los saqueos que hubo en el estado de Suria donde hicieron más de cientos de 150 saqueos y salieron muchas personas a la calle no hubo ni un fallecido los organismos de seguridad del estado y el orden público actuó de acuerdo a los parámetros y de acuerdo a el uso progresivo y diferenciado que de la fuerza que se establece para estos casos en comparación al 89 cuando hubo el Caracaso en Venezuela y hubo en 48 horas más de 3000 muertos imagínese si lo comparamos con otros países en el caso de Chile por ejemplo que hemos visto ese tipo de represión tan fuerte se nota esta gran diferencia y por supuesto nosotros estamos conscientes de que hay algunas desviaciones policiales y malas prácticas que inmediatamente actuamos conjuntamente con el ministerio público vamos a cambiar un poquito de tema ministro porque también hay otro tipo de amenazas que quizás desde el ministerio de interior y justicia toca abordar por ejemplo el tema de las lluvias el tema del control de riesgo el plan de lluvias ¿cómo se ha expandido este y cómo se ha fortalecido este vértice también dentro del ministerio de interior y justicia y paz para atender a la paz? este es el vértice número 5 de la gran misión cuadrante de paz que lo hemos concebido así como un sistema de gestión de riesgo el sistema de gestión de riesgo para atender las amenazas ambientales y el presidente recientemente aprobó un plan nacional de gestión de riesgo que tiene que ver con primero un sistema de prevención ante amenazas sísmicas ¿no? Venezuela es un país sísmico tenemos tres fallas recurrentes en el país la falla del Pilar que está en Oriente la falla de San Sebastián en el centro y la falla de Oconó en el occidente y por supuesto necesitamos preparar a la población ante una amenaza sísmica para que la población esté preparada y hay un plan especial de prevención y de capacitación en tres ámbitos el ámbito educativo si estamos en las escuelas el ámbito comunal si estamos en la casa y en el ámbito laboral si estamos en el trabajo porque no sabemos cuándo va a ocurrir y también tenemos un plan nacional de lluvia que estamos atendiendo en este momento fíjate que el año pasado tuvimos la mayor crecida de todos los ríos de Venezuela en los últimos 41 años ningún hecho que lamentar afortunadamente este año este año solamente un ejemplo en el estado La Guaira en dos horas cayeron 165 litros de agua por metro cuadrado poca cosa como dice ni un fallecido todos los gobernadores y gobernadoras activados haciendo mantenimiento de los drenajes estamos haciendo mantenimiento al Guaire en estos momentos con obras públicas transporte todo el mundo activado la jefa de gobierno la alcaldesa es decir es un trabajo mancomunado y estamos atendiendo esta etapa lluviosa de las ondas tropicales que llevamos y que esperamos pues que sean entre 60 y 65 ondas tropicales este año ha habido 14 perturbaciones tropicales y bueno tenemos previsto que ocurran 16 huracanes que también afecta pues sus bandas nubosas la zona de convergencia intertropical y hace pues que tengamos lluvias torrenciales y esa amenaza pues está activada con el B911 asistiendo el plan de lluvia pero ahora en diciembre el 30 de noviembre culmina el periodo lluvioso y comienza el periodo seco que son los incendios forestales pero ya comenzó hoy ministro la navidad ya estamos en este ambiente navideño también muy importante el despliegue de seguridad en los temas de los días de navidad para que la familia venezolana pueda disfrutar en paz de las actividades navideñas que nos puede adelantar sobre el despliegue de seguridad tenemos que informar al pueblo de venezuela que mañana estamos desplegando el dispositivo nacional navidad de segura 2019 por instrucción del presidente de la república Nicolás Maduro más de 190 mil hombres y mujeres de la fuerza armada nacional bolivariana de todos los cuerpos de policía de la policía nacional bolivariana del 6 cpc protección civil bomberos todo el despliegue playas ríos balnearios ejes carreteros nos desplegamos para garantizar la seguridad y la paz en esta fiesta de sembrino ministro ya para finalizar como buen integrante de nuestras fuerzas armadas de nuestras fuerzas armadas el tema de mantener la moral en alto eso es sumamente importante y cuál sería su mensaje para el pueblo venezolano en este frente de batalla donde nos ha tocado caminar pues pueblo y gobierno de la mano bueno el pueblo venezolano nosotros hicimos algo importante que logró el comandante supremo Hugo Chávez que es la unión cívico-militar y pueblo fuerzas armadas unidos jamás será vencido y un pueblo que está en resistencia atendiendo todas estas amenazas y este plan sistemático y esta guerra no convencional y estamos seguros que vamos a salir victoriosos bueno ministro ha sido para nosotros un honor que nos haya acompañado acá en venezolana de televisión el día de hoy en el 360 queremos agradecer también a todo el equipo de BTV nosotros el día de hoy haciendo este quite a nuestro amigo Boris Castellano el ministro Néstor Luis Reverol Torres nos acompañó en el programa de hoy pendientes porque mañana empieza este despliegue de seguridad Navidades Seguras 2019 muchísimas gracias gracias feliz tarde chau chau